Un café Ah, tiene cambio, bien, bien ¿Quién más quería café? Exacto, bueno, uno de los ocho Perfecto, el uno de los ocho Le doy el pique así cuando le da el café, le da el café ¿El mío cuál es? Cualquiera de los dos Vamos a media, ¿no? Para comprar perruyes ¿No le da el café? ¿No le da el café? Siguiendo así lo voy a hacer Haciendo al mismo cantillo ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! Mirá, me voy a ver ¿Qué la vida? Muy calmio ¿Ya? ¿Nos reís un poco? ¡Hola, cariño! ¡Reíste, Mariano! ¡Mariano, reíste, Mariano! ¡Mirá, Clara! ¡Hacele, hacele! ¡Mariano! ¡Reíste, Mariano! ¡Tirá con la espachura, Clara! ¡Tirá con la espachura! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tirá! ¡Con un malicón! Yo te voy a dar de comer también ¿Cómo mastican ustedes, eh? Comiendo, ¿no? Que después me voy a hacer famosa y... ¡Mariano! ¡Llévalo a mamá! ¡Llévalo a mamá! ¡A mamá, dale! ¡Vení, tráelo! ¡Mariano, toma que te doy papa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí tenés! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Morfá, querido! ¡Morfá! ¡Agarra un vasito! ¡Gracias un vasito! ¡Ah, puta que padre! ¡Como tú, también! ¡Por favor, que me meo!